taller 504 ok amigos hoy vamos a resetear la luz para un Nissan Rogue como pueden ver esto tiene un menú con el cual puedes clickeando en este botón vas a cambiar el menú hasta llegar a este menú y proceder con este a cambiar hasta donde dice mantenimiento vas a mantenimiento aceite y filtro y si en este caso tienes que seleccionar de cuánto es el aceite que le pusimos en este caso fue de sintético y lo reseteamos te pregunta que sí o no para resetearlo sabemos que sí y estamos ya en cero de nuevo taller 504 no para resetear la luz no para resetear la luz no para resetear la luz